Canalitos bienvenidos a un video mas, su amigo MimosoRider Estamos en el tercer y ultimo video de esta serie de 3 videos, vale la redundancia De modificaciones en la Mafafa en la 2018 Yamaha MT-07 Como parte del paquete de performance que se debe de hacer No, no se debe de hacer pero si lo quieres hacer y ganar un poquito de caballos de fuerza Y despertar a la bestia y mas torque del que ya tiene En el video numero 1 hicimos el escape En el video numero 2 hicimos el filtro de aire Y en ese numero 3 vamos a instalar la interfase para reprogramar el ECU Para que quede todo perfecto Así es que les voy a mostrar el producto que escogí Y ojalá en la descripción del video voy a dejarles el link de donde lo compre Y les voy a explicar mas o menos el proceso de mas Es mas trabajoso en cuanto a usar la computadora se refiere Que a hacer la instalación del producto en si, la instalación es sencilla Si saben usar la computadora mas que yo no van a batallar absolutamente Nada, si no son tan buenos para la computadora como yo Van a batallar un poquito Y si de plano no le entienden a esto de las computadoras Si les recomiendo definitivamente que busquen a alguien que les ayude Que sepa o que busquen a un taller especializado que se los haga Porque si esta un poquito como ahi enredosillo Vamos a decirlo, bajar el software, registrarte Porque cuando compras el producto en el paquete no vienen las instrucciones de instalación Tienes que registrar el producto para que te permitan bajar las instrucciones de instalación Bajar el software para poder hacer el remapeo Es un poquito ahi enredoso, no es dificil, es confuso y enredoso Pero bueno, les voy a mostrar el producto Es nada mas y nada menos que este El FT ECU Que es la marca que lo hace Es una interfase, permite conectarnos con una laptop Al ECU de la motocicleta Para reprogramar el ECU para la redundancia Dentro de la caja Vienen dos bolsas como estas La otra esta ya conectada en la computadora Porque tuve que hacer la registración y bajar el software Y este es el que se instala en la motocicleta El otro es simplemente un arnés De un lado tiene una entrada USB Y del otro lado tiene la entrada de 6 pines Que se conecta a esta Y viene un papelito que ahorita les voy a mostrar Que mas o menos les explica como registrarse Y crear la cuenta Y todo Este es el papelito que viene adentro Dice getting started O para empezar Que te registres Registres el USB Bajes el software Y ya de ahi Las instrucciones se siguen en linea Asi es que Un saludo y un agradecimiento especial A mi carnalito Mario Nieto Mi mejor amigo de muchos años Que me facilitó su laptop Porque este Esta interfase solamente Es compatible Con Microsoft No se puede hacer con Apple A menos que hagas un bootcamp En tu Apple O que bajes un programa Que te permita correr Windows En tu Apple Se me hizo mas desmadre Se me hizo mas facil Pedirle a su laptop Muchas gracias carnalito Asi es que Ya tengo las instrucciones en la pantalla Vamos a iniciar con lo que es La instalación del producto Dice que el paso numero uno Es quitar los plásticos Para descubrir este lado Obviamente ya lo hicimos Porque en el video anterior Removimos todos los panels Asi es que Lo que vamos a proceder a hacer Es el paso numero dos Que es Apachurrar este Pin hacia adentro Este que esta aqui en medio Para poder recorrer Ese hacia atras Y desconectar El visillo Del arnés de la motocicleta Deben de oír Esa succión Y ahora si ya tenemos Aqui lo que es El arnés de la motocicleta Que se conecta A la computadora Vamos a ir al paso numero tres El paso numero tres Es no se si alcancen A observar ahi Pero aqui hay una parte gris Que son los que Bloquean Los cables estos En lo que es el plug Hay que pucharlos hacia abajo Con un desarmador Ahi esta uno Ahi esta el otro Eso nos va a permitir Por el lado de atras De esta madre Conectar los tres cables Que tenemos que conectar Son tres cablecitos Y procedemos Al paso numero cuatro Ahora canalitos Esta es la conexión Del ECU Si podemos apreciar Son tres lineas de cables Uno, dos, tres Esta linea De arriba Se cuentan Conectores del uno Al dieciséis En la linea de en medio Se cuenta del diecisiete Al treinta y dos Y en la linea Hasta abajo Se cuenta del treinta y tres Hasta el cuarenta y ocho Entonces lo que hay que hacer ahorita Es que En donde no hay cables Hay unos Pequeños Este como Pluguecitos de De plástico Que son para sellar Que no entre el agua Al ECU Vamos a remover Los tres pluguecitos Que vamos a utilizar Para conectar Nuestro Nuestra interfase Así es que En las instrucciones Aquí en línea Está muy claro Cuáles son los que se indican Son tres cables Un amarillo Un anaranjado Y un rojo El amarillo y el rojo Van en la línea de arriba Y en la línea de abajo Va el anaranjado Así es que En el número seis Que es este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se conecta uno Así es que Vamos a quitar esto Como pueden ver Sale con Cierta facilidad No es tener nada más Tener unas pinzas de punta Aquí a la mano Me da huevo ahí por ellas Ya estoy aquí Ahí está Ya cayó el primero Y luego En el número trece Este viene siendo el dieciséis Quince Catorce Es este otro Quitamos este No soy un experto En esto carnalitos Aquí me estoy aventurando Me estoy aventando Como el gorras Me vale madre Es mi moto Y en el de abajo Vamos a utilizar El número veintidós Que viene estando Casi debajito de este Va a ser este Que está aquí Hay dos libres Así es que Vamos a tener que contar Empezando de El número diecisiete Así es que Es diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y veintidós Va a ser este Ojalá puedan apreciar En la toma Está un poco reducido Aquí el espacio Pero ahí lo vamos Consiguiendo poco a poco Vamos a ponerlo así Para bajito Para que la gravedad Nos ayude A que caiga El taponcito este Bueno Parece ser que ya tenemos Las conexiones Que necesitamos Disponibles Ok Para el siguiente paso Lo que vamos a hacer Es este Que ya vamos a Conectar los pines Del producto Para lo voy a mover La toma Para que vean Como se va a conectar Y voy a regresar A esta misma toma Como pueden ver Este es el Arnecito Que se tiene que colocar Y este está un poquito Grande como para pasarlo De esta manera Por la moto Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a guiar Ya más o menos Esto Por donde lo vamos A recorrer Por la moto Para que ya quede De una vez en su lugar El taponcito Este lo vamos a dejar por aquí Porque la tierra se agarra de aquí Vamos a pasar Los otros tres por aquí Por detrás de estas dos líneas de combustible Entonces acuerden las instrucciones Si vemos el El cople del arnés de esta manera Y los cables de esta manera Son como cuadraditos Y tienen un dientito No creo que se vaya a alcanzar a ver Voy a tratar de hacer un enfoque Ahí está No sé si se alcanza a apreciar que tiene un dientito hacia arriba Esos van a ir así Cuando el plug esté También esta parte de Que es la que hace que cierre con el ECU Hacia arriba Así que vamos a conectar correspondientemente El amarillo en la posición 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Después vamos a conectar El rojo en la posición Número 13 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Contamos para rectificar que esté correcto esto Recuerden que el dientito hacia arriba Está apuntando hacia arriba Y Hasta adentro Se escucha un clic Cuando ya está conectado adecuadamente Y por último El anaranjado En la posición número 22 Que es debajito de este amarillo Ahí está Una vez que están colocados los 3 cables en el plug Vamos a proceder al paso Acorda las instrucciones carnalitos La siguiente sería conectar la tierra El cablecito no es lo suficientemente largo Como para que llegue hasta la batería Pero las instrucciones nos indican Que esta parte Donde se montó el tanque de la gasolina En el video anterior Es un buen lugar para tener tierra Así es que removemos un tornillo Y colocamos nuestra tierra Ahí está En la cajita vienen algunos zip tights No sé cómo los conozcan ustedes Para colocar este Para amarrar los cables a la moto Y no andan por ahí Hay que asegurarnos de que queden en un lugar Donde no vayan Bueno vamos a hacer el siguiente paso Y luego los amarramos El siguiente paso va a ser Invertir el paso que hicimos aquí Como pueden ver Voy a tratar de hacer un acercamiento Anteriormente puchamos este plástico hacia abajo Ahora lo vamos a hacer al revés Y eso lo que hace es que Ya no permite que los cables Ninguno de estos O ninguno de los originales Se va a venir hacia Hacia allá Hacia afuera Y se va a ir a zafar Una vez realizado eso Entonces lo que vamos a hacer es Y ahora sí Conectar el ECU de regreso Voy a amarrar Un zip tight a esta línea de combustible Junto con mis tres cablecitos Tal vez pude haber redirigido Los cables de una mejor manera Pude haberlos pasado por acá atrás Tal vez hubieran quedado mejor Bueno pues ya los acomode ahí Un poquito mejor Hay un dato curioso Jake de Garden Snake Para los que no sepan quién es Es un motovlogger americano Que instaló este producto En su motocicleta E hizo un video como este Y él hizo algo raro Con la tierra No sé qué hizo Que el chiste Que este producto En su website Tuvo que poner una aclaración Que dice que no sigas Las instrucciones De Jake de Garden Snake Para conectar la tierra Que si lo haces aquí Queda perfectamente bien Así es que Por una parte Pues qué gacho Bueno Qué chido por nosotros Que estamos haciendo la instalación Que nos aclaran Que no hagamos ese paso Pero qué chido por Garden Snake Que se hayan tomado La molestia de tomar en consideración Porque saben que es muy seguido Y que muchos ven su video Así es que tuvieron que hacer La aclaración Tuvieron que tomarle en cuenta Su video Para hacer la aclaración Para futuros clientes O para que los futuros clientes No cometiéramos ese error Vamos a cortar estos excedentes Con una navajita Es preferible usar unas pinzas Ya conecté lo que es el cable De el arnés que instalé A este USB Que va a la laptop Y ahorita lo que vamos a hacer A proceder es Comenzar ya a tunear Lo que es el ECU Bueno canalito Ya estamos aquí No creo que se alcance A apreciar bien la pantalla Estoy enfocando con la cámara A la laptop Y no es lo más conveniente Lo sé Pero les voy a ir explicando Más o menos So de este lado Elegí Yamaha Elegí los archivos de Yamaha Luego MT-07 Modelo 2018 Y luego hay dos Hay dos este Para bajar Uno es el Para los Los modelos americanos US Ahí dice Y es para Motocicletas que Están sin ningún tipo de restricción Ya lo bajé de este lado Y aquí te permite Hacer muchísimas cosas Las revoluciones Del cilindro 1 Del cilindro 2 El MAP Aceleración Entonces lo que vamos a hacer aquí Es Temperaturas del Del abanico Está a 195 A 205 El termostato Se abre a 180 Así es que no es bueno Bajarlo mucho De los 180 Porque si no No se va a abrir Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerle aquí Que se abra a 185 El abanico Y a una máxima De 195 So Voy a tratar de que la moto Corra 10 grados Más Fría Ok Y aquí tenemos ese cambio Aquí tiene Disable Diesel cut El diesel cut Es el Freno de motor So Y te Está un poquito Aquí confuso Dice que True Or false O sea Falso O verdadero Entonces por ejemplo Aquí está quitando Totalmente el freno El freno de motor Ese es el freno de motor El diesel cut Corta los tiempos del motor Es un poquito raro Difícil de explicar Pero bueno Aquí te está diciendo Que disable Es como quitarlo Si le pones true Es que estás quitando El freno de motor Le vamos a poner false Porque bueno A mí me gusta el freno de motor Entonces Lo que se va a hacer ahorita Es PC fuel import Lo que vamos a hacer Es vamos a ir a la página de internet De Power commander 5 Y vamos a descargar un mapa Acorde Al exhaust Akrapovich Que tenemos Y al filtro de aire DNA Para subirlo Nos dice que Les proveamos con un email Válido Para que nos permita bajar un mapa Que es el que ocupamos Que es el del Escape Akrapovich Con filtro DNA Entonces ya estoy aquí En la página de power commander Vamos a elegir Yamaha Aquí está Modelo Les repito chavos Está un poquito confuso Este pedo Pero ya Baje el mapa Le ponemos aquí En PC fuel import Y lo aquí Extract Aquí está El Mapa Que queremos Ahí está El del power Apply table to fill maps Successfully applied Ok Después de que hicimos eso Vamos a ir a device Y lo right ECU Y dice que Conectemos el arnés Con la llave Abierta Dice que La llave apagada Ok Otra vez la llave Abierta Y ahí se debe Estar transfiriendo Efectivamente Se está transfiriendo Todos Bueno carlanitos Esta fue la instalación De lo que es El ECU flash Yo sé que está Un poquito complejo Y está difícil de explicar Pero es más que picándole A la computadora Repito El que tenga conocimiento Le va a ser fácil Yo batallé un poquito No hay ningún problema Aún así pude hacerlo Mientras acaban de transferir Los archivos Al ECU De la motocicleta Solo queda Decirles que Lo único que resta Es invertir el proceso De colocar Todos los Carenados Así es que Carlanitos Por mi parte Fue todo Su amigo Mimoso Rider En el próximo video Vamos a escuchar Ahora si A esta bestia Con ese nuevo filtro Y ese nuevo escape Y ese nuevo fuma Saludos Su amigo Mimoso Rider Eterno